O sea que multiplicaríamos aquí por la raíz cúbica de Y a la 2 Sobre eso mismo, sobre la raíz cúbica de Y a la 2 Muy bien, hay otra raíz ahí de por medio Hay otra raíz ahí de por medio Entonces que hacemos ahí con esa raíz Que hacemos con esta raíz, está a la 4 Entonces que requerimos Eso, 3, la misma pero Es Esa es la clave, porque mira que aquí está a la 1, ¿cierto? Necesitamos una que esté a la 3 ¿Para qué? 3 más 1 sea igual a qué? A 4 ¿En qué? Yo aprendí algebra y trigonometría cuando estaba en quinta de primaria Y esto, y esto lo ve uno a partir de que, de 8, octava Esto Y se llegó esto relajadito Sí, octavo Tenga relajado Esto me lo enseñó A qué hora me lo enseñó el mejor amigo de la niñez Sí que yo estuve No Valdor Valdor había muerto antes de yo no ser Valdor había muerto antes de yo no ser Raíz cuarta Raíz cuarta Eso Raíz cuarta de X a la 3 Raíz cuarta de quién? Exactamente Raíz cuarta Raíz cuarta de X a la 3 Esto va a ser igual a tener lo siguiente Entonces sería 3 acá Raíz cúbica de Y a la 2 Raíz cuarta Raíz cuarta de X a la 3 Y acá tendríamos lo siguiente Acá está multiplicando Entonces sería raíz cúbica Raíz cúbica De esta Y De esta Y con esta otra Y Sería Y a la qué? Y a la 3 Y a la 3 Y raíz cuarta De Esta X Si o no? Que hay acá Con quién? Con la X Que hay acá Con esta X Que hay acá Dime que haría X a la 4 Bien Entonces Organizando Esto sería igual A tener lo siguiente 3 Raíz cúbica Raíz cúbica, sí De Y a la 2 Raíz cuarta Raíz cuarta De X A la 3 Ojo Entonces aquí cancelamos Este 3 que es índice Con este 3 que es Potencia Este índice Con este 4 que es Potencia Por lo tanto Todo eso sale de qué? De la raíz o no? Entonces me quedaría X, Y X, Y Y eso es todo Allá quedó racionalizado Se quitaron Todas las raíces En el denominador ¿Y ya hay nada más? ¿En el 3 de ahí? No, porque si yo Vuelvo y hago Simplificación Volvería a tener Esto mismo ¿Ya? Entonces La idea general Es únicamente Deshacerme De las raíces Del denominador Así no Y lo presentamos